Este lunes regresaron a clases 30 millones 466 mil estudiantes en el país bajo un esquema de forma mixta donde predominará la enseñanza a distancia bajo el programa Aprende en Casa 3, señaló el titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. El día de hoy se reinician las clases en Aprende en Casa, se reinician como parte del ciclo escolar 2020-2021 y se reinician en una forma mixta. En algunas escuelas ya empieza a abrirse la posibilidad presencial y en otras seguirá a distancia. Como ustedes saben, el Consejo de Salubridad General señaló un semáforo en donde cuando está en verde se puede regresar a clases y en este momento hay dos estados en verde, Campeche y Chiapas. Y cuando está en amarillo se pueden abrir centros de aprendizaje comunitario y también continuar el aprendizaje en casa. Una cosa importante es que como no en todos los estados se va a ir abriendo regularmente las clases, sino van a ir al ritmo en que se aseguró hacerlo en semáforo verde, la educación a distancia va a continuar permanentemente como una opción en la República, como lo instruyó el señor presidente de la República. Dijo que hay un protocolo para el regreso a clases presenciales y las conocen los maestros. Con el establecimiento de un comité de salud escolar, así como las escuelas tienen que garantizar el servicio del agua para mantener la higiene y contar con internet para desarrollar las actividades necesarias. Noticias TVT.